¡Chamacos! Hoy, en el mañanero, ya nada más falta que se resuelva uno de los juicios que promovió el movimiento progresista para anular la elección de julio. Por ello, se espera que en los próximos días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluya la revisión de la impugnación madre con la que Andrés Manuel López Obrador y los partidos que lo apoyan quieren que se nombre un presidente interino para que se aclare si Enrique Peña Nieto, Henry Monster, compró la presidencia de la República o no. Lo más seguro es que en unos días veremos muchas lágrimas y muchas risas. ¡Obradé! Paso a paso, subí la escalera, despacito, peldaño a peldaño, como fuerza que me detuviera, aunque para esto tardé muchos años. Yo empecé desde lo más abajo, nada más para estar a tu altura, y aunque puedo caer, no me raco, del suelo no paso, preciosa criatura. El fin de semana en Jalisco estuvo de apeso. Más de 20 bloqueos a los principales accesos al Estado por parte de la delincuencia organizada. Todo dijeron por la detención de uno de los líderes de un cártel que opera en la entidad. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública Federal aclaró que la presunta detención jamás ocurrió. Entonces, si por los rumores que se habían detenido al Mencho y eso pasó, imagínense qué va a pasar cuando de veras lo agarren. ¡Órale! ¡Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara! ¡Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco! ¡No están convenciendo a nadie! ¡Órale! 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 ¡Órale!